Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Coinciden varias fuentes en que los cambios tectónicos en el paisaje geopolítico continúan a un ritmo vertiginoso en todo el mundo, mientras la mafia Hazara satánica se está retirando sistemáticamente de todos los centros de poder mundiales. La situación ha avanzado tanto que el gran jefe Kauna Hazaro, Israel, pronto podría ser liberado de los satanistas, dicen fuentes del Pentágono. En Europa, los cambios de gobierno la semana pasada en Italia, España y Eslovenia significan que solo el grupo de Francia, Alemania y Holanda permanece bajo el control Hazaro, dicen las fuentes. La liberación de Occidente es necesaria para garantizar que las negociaciones este o este que tendrán lugar en Singapur la próxima semana no den como resultado un orden mundial en la que China sea la que reemplace a la mafia Hazara en la cima del mundo, dicen las fuentes. Comencemos analizando la situación en Israel, donde el líder satanista Benjamín Netanyahu, al igual que su predecesor Adolf Hitler, ahora está escondido en un búnker mientras se prepara para su inevitable derrota. La declaración pública de la semana pasada del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que la alianza no vendría en defensa de Israel en caso de ataque de Irán era una señal visible del inminente cambio de régimen en Israel. Más importante es lo que no se dijo, según fuentes del Pentágono, que es que la OTAN no defenderá a esta entidad sionista ilegítima del oso ruso. En cualquier caso, Netanyahu y su régimen han perdido el apoyo de la mayoría de los judíos reales, a diferencia de los satanistas más cercanos, debido a su comportamiento asesino. Esta denuncia pública de Israel se produce cuando Arabia Saudita se prepara para anunciar a Mutai Bin Abduyá como su nuevo gobernante, en sustitución del títere sionista Bin Salman, que fue asesinado el 21 de abril, dicen fuentes del Pentágono. Esto es importante porque significa que el control del petróleo saudita, el pilar del petrodólar, ya no está en manos sionistas, dicen las fuentes. Por supuesto, Bin Salman, que estaba en la prensa todos los días hasta que ocurrieron los disparos en su palacio el 21 de abril, ha desaparecido de la vista del público. Sin embargo, se necesitará un anuncio público para confirmar lo que dicen estas fuentes. Sin embargo, una fuente diferente del Pentágono se presentó la semana pasada con noticias relacionadas que podrían afectar la administración y propiedad de la mayoría de las corporaciones occidentales que cotizan en bolsa. Según esta fuente, los patrocinadores militares del régimen de Trump están considerando dar a Leo Wanta y a su pueblo el control de los 26 trillones de dólares en fondos que alegan fueron tomados ilegítimamente de ellos por la facción Bush de la mafia Hazara. Wanta ha sido invitado a Washington DC esta semana para discutir sobre estos fondos, dice la fuente. Si van a obtener este dinero para Wanta, van a tener que tomarlo de vanguard, dice la fuente. Vanguard, Bush, junto con State Street, Rockefeller, y BlackRock, Rothschild, controlan la mayoría de las principales corporaciones occidentales. El movimiento militar de Estados Unidos para apoderarse de Vanguard, y posiblemente de State Street y BlackRock, puede estar en preparación para un enfrentamiento con una alianza euroasiática por el control del sistema financiero mundial. En este contexto, la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, es mucho más que solo paz en la península de Corea. Según los Illuminati Gnósticos, Kim Jong-un es de hecho el líder de una alianza que controla China, Asia Oriental. Independientemente de si esto es cierto acerca de la situación, me parece que el complejo militar industrial occidental dominado por los Estados Unidos y la alianza euroasiática están negociando una nueva forma de gobernar el planeta. La clave sobre quién saldrá como ganador la tiene la India. India tiene una población joven casi igual a la población de China, que está envejeciendo rápidamente. Es por eso que Estados Unidos está tratando de convencer a la India de unirse a una alianza consigo mismo, Japón, Australia e Indonesia para contener a China. La semana pasada, Estados Unidos renombró su comando del Pacífico a comando Indo-Pacífico como parte de su estrategia de acercamiento a India. Los chinos, sin embargo, parecen tener una mayor participación en la organización de cooperación de Shanghái, una alianza militar y económica euroasiática. La semana pasada, el primer ministro indio Narendra Modi, hablando en la reunión de Shangri en Singapur, dejó en claro que India no está interesada en jugar grandes juegos de poder, diciendo que Asia de la rivalidad nos detendrá a todos. Asia de la cooperación dará forma a este siglo. En cualquier caso, la reunión de Shangri en Singapur es solo una de varias reuniones de alto nivel que tienen lugar en el período previo a la cumbre Kim Trump. También se celebró una cumbre del G7, gobierno occidental, en Canadá, así como una reunión de Bilderberg, gobierno occidental secreto, en Italia, mientras Occidente intenta coordinar su postura en las negociaciones con Asia próximamente. Volvamos a la situación en Occidente, empezando por Europa. En primer lugar, probablemente no sea coincidencia que la reunión de Bilderberg tuvo lugar en Italia, ya que el nuevo régimen se opone al euro y, por lo tanto, es una amenaza existencial para la Unión Europea en su estado actual. En términos básicos, la matemática económica hace que sea muy obvio que el sur de Europa, España, Italia, Grecia y Portugal, estaría mejor sin el euro, y esta es una realidad que la élite secreta inevitablemente tendrá que enfrentar. Además, la caída de la casa nazi de Bush significa que ya no hay un respaldo militar industrial serio de Europa Occidental para el proyecto de la U.E. centrado en Alemania tal y como está ahora. El colapso, sin embargo, tendrá lugar a cámara lenta. El otro problema es que Eslovenia, la patria de Melania Trump, se ha unido a la política de inmigración masiva de la Unión Europea, en su mayoría de países musulmanes. La tendencia general es que Europa Central se está uniendo al sur de Europa para alejarse del dominio de la Unión Europea por parte de Alemania, más sus lacayos franceses, aunque por diferentes motivos. El Reino Unido, con su Brexit, también ha dicho que no a la Unión Europea. Claramente. Una Europa claramente dividida no está en posición de representar a Occidente en las grandes negociaciones con Oriente. El otro centro de poder clave del G7, Japón, también está en una profunda confusión, porque el régimen es visto por el inframundo asiático como un gobierno esclavista colonial. Los coreanos del norte son vistos como el gobierno correcto para Corea y Japón, dicen fuentes japonesas de derecha, y es por eso que los japoneses han sido excluidos de las negociaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Además, los representantes de Bush como Richard Armitage, el primo de Barbara Bush, han perdido el poder, lo que significa que hay un vacío en la red de control colonial de Estados Unidos en Japón. Es en este contexto que debemos considerar la decisión de Trump de imponer aranceles al acero y aluminio europeos y japoneses. El objetivo es cambiar la gobernanza económica de Occidente. En cierto sentido, Trump tiene razón al decir que los Estados Unidos tienen un déficit comercial de 800 mil millones de dólares al año, y luego ganar una guerra comercial es una obviedad. Sin embargo, lo que se acaba de dar cuenta es, que la economía de Estados Unidos se dejó ahuecar por enormes déficits comerciales porque los propietarios del actual sistema financiero centrado en los petrodólares eran en su mayoría estadounidenses, o estadounidenses no patrióticos. Nuestras fuentes sugieren que es por eso que el movimiento con WANTA, si es cierto, puede ser que Trump finalmente encuentre el objetivo correcto. Si Trump puede controlar el sistema basado en el dólar estadounidense, el euro y el yen, estará en una posición mucho más sólida para negociar una nueva arquitectura financiera política global con la Alianza de Eurasia. Su régimen solo debe ser de unos pocos oligarcas más y podría ser capaz de llevarlo a cabo. En ese frente, el progreso constante continúa, dicen las fuentes del Pentágono. Por un lado, el líder 2 del culto sexual Nxibom, la actriz Alison Mack, puede haber cantado para derrotar a Hollywood y Bronfman, dicen las fuentes. La familia Bronfman se hizo rica vendiendo alcohol a Al Capone y es una de las principales familias controladoras de gigantes de los medios como AOL, Time Warner. La otra gran entidad de medios sionista bajo ataque es Disney. Rosanne Barr, de ABC, fue martirizada para derribar a Barack, la manejadora de Obama, Valerie Jarrett, y su defensor, el CEO de Disney, Bobby Herr, y Fox podría retirar su programa cancelado, dicen fuentes del Pentágono. Además, agregan, Harvey Weinstein y su ex entrenador que emplea a Disney y otros puede ser engañado con violaciones de rico por dirigir una empresa sexual criminal, ya que Trump puede incluso nacionalizar ese ícono cultural para proteger a los niños. Además, en Washington DC, los agentes de estado profundo y sionista son historia, dijo el departamento de defensa, dicen las fuentes. ¿Qué es lo que el gobierno militar detrás de Trump está consolidando su posición como representante de Occidente en las negociaciones con la alianza euroasiática? Sin embargo, Trump necesita aprender que el bullying y el golpeteo de las mesas no funcionan bien en Asia. China ha dejado en claro que se encontrará con la mitad de los Estados Unidos, pero que se hará en el futuro. Todos los resultados económicos y comerciales de Estados Unidos imponen sanciones comerciales, incluido el aumento de aranceles. No obstante, todos los movimientos descritos anteriormente son un cambio fundamental de dirección en el que la pesadilla apocalíptica sionista está por terminar. La humanidad está siendo liberada. La humanidad está siendo liberado. La humanidad está siendo liberada. La humanidad Gracias.